Cada mañana cuando me levanto, doy gracias porque tengo un nuevo día. Desde hace 10 años llevo luchando contra el cáncer. Conmigo lucha también mi familia, que me apoya, que me quiere, a la que quiero y la causa por la que yo lucho con fuerza. Cuando oí en las noticias la ayuda que Amancio Ortega entregaba contra el cáncer, me dio una inmensa alegría. Tal vez pudiera llegar a tiempo. Luchamos contra el tiempo. Tenemos nuestras vidas. No me interesan ninguna idea política. Nos interesa la vida. Por encima de todo, pido a todo el mundo que apoye esta causa. Nos dé el apoyo quien nos lo quiera dar. No me importa que sea rico, que sea pobre. Es generoso y nos da la alegría y sobre todo la esperanza para vivir. Hay gente que no tiene tiempo. No tenemos tiempo. Y estoy totalmente a favor de la sanidad pública. Dejad que nos ayuden. Amancio Ortega, te pido por favor que no desistas. Y gracias, 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 porque nos trae la esperanza.